¿Podrían los Terran del universo de StarCraft sobrevivir en el universo de Warhammer 40.000? En este video vamos a analizar si es que los Terran, específicamente el dominio Terran, tiene lo suficiente para sobrevivir. Compararemos las herramientas del dominio con las del Imperio del Hombre en el universo de Warhammer, para así poder decidir si los Terran pueden sobrevivir en el universo del Milenio 41. El Imperio del Hombre Veamos primero a los humanos que sí sobreviven, es decir, el Imperio del Hombre. El Imperio del Hombre es gigantesco, es el imperio más grande y poderoso de toda la galaxia, a pesar de la infinidad de errores que amenazan su existencia. Tienen tecnología más que suficiente para poder acabar con todo lo que sea, a pesar de que la innovación tecnológica está estrictamente prohibida, y solo se mantienen con los hallazgos y piezas que descubren de la era oscura de la tecnología, es decir, varios miles de años atrás. A pesar de esto, pueden acabar con planetas enteros a través del Exterminatus. Sin embargo, la mayor arma de la humanidad y el principal escudo que tienen para poder resistir todos los horrores que amenazan con su existencia, son las billones y billones de almas que componen el Astra Militarum. El poderoso Astra Militarum, la Guardia Imperial. Este es el verdadero escudo de la humanidad. A pesar de que un Guardia Imperial no es específicamente fuerte, no tienen la armadura de poder y su rifle láser no tiene un poder de fuego devastador, tienen números más que suficientes para ahogar en cadáveres al enemigo. Mientras la poderosa artillería compuesta por varios miles de tanques, Liman Ross, Quimeras y poderosísimo Baneblade, arrasan con el enemigo con un poder de fuego casi apocalíptico. Contrario a lo que muchos podrían creer, lo que mantiene a la humanidad con vida no son los titanes ni los marines espaciales, no, sino la poderosísima e incontable, incontable Guardia Imperial. Lamentablemente, para el imperio de la humanidad, cada facción militarizada, es decir, la Guardia Imperial, los marines espaciales, los titanes y la eclesiarquía, fusionan de manera completamente independiente. Tienen jerarquía propia y sub-facciones que también son independientes, con propias jerarquías, como por ejemplo, lo que son los distintos capítulos de marines espaciales. Cada uno tiene un chapter master y de ahí se derivan distintos capitanes, etcétera, etcétera, que tienen una jerarquía propia. Lo mismo con las distintas órdenes de hermanas de batalla. Es un verdadero infierno burocrático que carece totalmente de centralización y que deriva en el actual estancamiento del imperio de la humanidad, cuyos esfuerzos se centran simplemente en sobrevivir y en absolutamente, bueno, no mucho más que sobrevivir. Por otra parte, el dominio Terran podría considerarse como un opuesto al imperio. El dominio Terran representa una fracción bastante pequeña de la galaxia. Sus dominios no se extienden más allá del sector en el que se encuentran y tampoco dominan el sector en su totalidad, ya que también lo ocupan otras razas alienígenas como los Protos y los Zerg. Por lo que el dominio Terran realmente no cuenta con los números que posee el imperio. Sin embargo, el dominio Terran es unificado y centralizado. ¿Qué significa esto? Esto significa que la distribución de recursos y la toma de decisiones es mucho más rápida y fluida. Además, hace que el poderío militar esté bajo una sola cadena de mando, logrando mejor eficiencia y muchísimos mejores tiempos de respuesta. Nos vamos ahora a las comparaciones en más detalle. Los soldados más básicos del Imperio del Hombre son, como les dije anteriormente, la Guardia Imperial. Estos están equipados con un rifle láser y con una armadura convencional, la cual no es demasiado diferente a los trajes militares que se utilizan hoy en día. Deben ser lo suficientemente baratos estos trajes para producir, ya que se requieren billones y billones de estos. Inicialmente quise hacer una comparación entre el Marine Terran y las Hermanas de Batalla, que representan la mayor cantidad de similitudes entre ellos. Ya que si bien los Marines Terran tienen armaduras de poder, como los Marines Espaciales, los Marines Terran no son superhumanos genéticamente modificados. Y con la misma línea de pensamiento, a pesar de que los humanos normales, como la Guardia Imperial, son exactamente normales como los Marines Terran, estos últimos tienen armaduras de poder, tal cual como las Hermanas de Batalla. Sin embargo, además de la invaluable protección que la armadura de Ceramita y la fuerza aumentada les brinda a las Hermanas de Batalla, la armadura de los Marines Terran tiene tantos aumentos que estos son mucho más cercanos a los Marines Espaciales que a la Guardia o a las Hermanas. La armadura de un Marine Terran no solamente la aumenta considerablemente la fuerza y la velocidad, sino que también suple funciones tácticas que los Marines Espaciales obtienen gracias a las modificaciones genéticas. La armadura CMC o Confederate Marine Corps provee, entre otras cosas, visión infrarroja, modo de navegación que crea en el visor del casco un mapa topográfico de la zona y también un sistema de auto apuntado para mayor precisión de fuego. Sin embargo, lo más importante de todo es el Steampack, que aumenta tremendamente la velocidad, reflejos y agresividad, por lo que toda esta armadura de poder convierte a un humano normal en una verdadera máquina de matar. El punto más fuerte del Dominio Terran es que dichas armaduras se producen en masa. Cada soldado del Dominio Terran tiene una armadura de poder. En el Imperio del Hombre de Warhammer, los Marines Espaciales son tan raros que la mayor parte de la humanidad jamás ha visto uno, e incluso se duda de su existencia. La razón por la que se los llama Ángeles del Emperador es esa misma. Lo increíblemente raro en el Imperio de la Humanidad es llegar a ver un Marine Espacial. En el Dominio Terran, en cambio, estas armaduras son tan comunes que incluso a los delincuentes muchas veces se les coloca dentro de una de estas armaduras a modo de celda móvil. Y si bien los números del Dominio Terran presentan una pequeña fracción de los números de la Guardia Imperial, los Marines Terran, a pesar de ser inferiores a los Marines Espaciales, son muchísimos, muchísimos más. Encontrándose en un punto medio en relación calidad y cantidad entre lo que sería la Guardia Imperial y los Marines Espaciales. En cuanto a artillería se refiere, si nos ponemos a profundizar en mucho detalle, este video duraría horas y horas. El Dominio Terran no se queda atrás respecto del Imperio de la Humanidad en poder de fuego y está en constante evolución. Un claro ejemplo de esto es el Odín, un verdadero monstruo mecánico con un poder de fuego espantoso, el cual sirvió de base para crear a los más pequeños Thor. Ya que a estas alturas creo que nos queda bastante claro que el objetivo del Dominio Terran es la producción en masa de todo su equipamiento. Por eso mismo las armaduras de poder del Dominio Terran son tan abundantes al punto de que prácticamente todo el mundo tiene una. Prefieren tener 100 Thors más pequeños y fáciles de desplegar y movilizar que un solo dios mecánico gigantesco. Que también lo tienen, de hecho. Queda más que claro entonces que prefieren la cantidad por sobre la calidad, aunque no necesariamente haciendo grandes sacrificios en esto último. Como ya discutimos en el punto anterior, en el Milenio 41 son los números los que logran la supervivencia del Imperio de la Humanidad, y al mismo tiempo son los números los que hacen que enemigos como los tiránidos y los orcos sean tan temibles, ya que si los orcos o tiránidos tuviesen que lamentar cada pérdida y se demorasen en restituir cada pérdida como lo hacen los humanos, se hubiesen extinguido hace mucho, mucho tiempo. En resumen, la infantería del dominio Terran está muchísimo mejor equipada que el Astra Militaru, y en cuanto a poder de fuego y maquinaria de guerra, no está demasiado por detrás. Sin embargo, vayamos a la razón de ser de este video. ¿Podrían los Terran de StarCraft sobrevivir en el universo de Warhammer 40.000? Si los comparamos con el Imperio del Hombre, la respuesta es un rotundo no. Por mucho mejor equipado que esté su ejército, el Imperio del Hombre controla casi la mitad de la galaxia. El dominio Terran ni siquiera es la facción humana más fuerte del universo de StarCraft. Serán los protagonistas, pero son solamente una pequeña parte. Sin embargo, en el universo de Warhammer, ya existe una facción igual de pequeña e insignificante como el dominio Terran, que sí sobrevive a los horrores del milenio 41. Estoy hablando del Imperio Tau. Los Tau son una raza alienígena humanoide, civilizada y altamente tecnológica, que más de algún dolor de cabeza le ha causado al Imperio de la Humanidad. Sobre todo, en la Cruzada de Mópez. Sin embargo, a escala galáctica, los Tau bien podrían no existir. Literalmente tienen menos mundos que los ultramarines. Y ya hablamos de esto, los marines espaciales son tan pocos que casi son más mito que realidad. Sin embargo, los Tau ahí están, desarrollando tecnología y volviéndose cada vez más fuertes. Son una raza joven e ingenua, pero de todas maneras sobreviven en el milenio 41. Teniendo esto en cuenta, y todo el análisis anterior, ¿podrían los Terran de Starcraft sobrevivir en el universo de Warhammer 40.000? La respuesta es definitivamente sí. Si les gusta este tipo de videos, déjenmelo en los comentarios. La verdad es que tengo muchas, muchas ganas de hacer más videos comentando sobre todo Warhammer. La verdad es que le tengo muchas ganas a este formato, así que ahí está. Déjenmelo en los comentarios. Si nos veremos, damas y caeros, hasta la próxima. Muchas gracias por ver. Bye, bye.